Pasar tiempo de baño en aguas naturales y compartir en familia se convirtió en la pesadilla del día al ver que uno de sus integrantes menor de edad era sumergido por la corriente de agua en el sector de la represa. Me tiré a salvar una vida, un angelito, y no fueron unos y no fueron dos, y al ver que el tercero me miraba como con ganas de que yo también le brindara auxilio, y la verdad pues me siento todavía como infrustado, como la ira de poder no haberlo ayudado, que el niño se ahogó, todavía no entiendo cosas, me da yo como si fuera el chavo culpable de que el niño se haya ahogado. La muerte rondó a la familia de Joan, quien intentó salvarlos poco a poco, y al parecer lo logró en dos de sus hermanos menores. La fuerza humana al parecer no dio más y se desvaneció hasta desaparecer de la superficie. Lo que es gracias a Dios que pude salvar dos niños, que gracias a Dios salieron leves también, gracias a Dios, pero lamentablemente se nos ahogó un niño de 13 añitos, que apenas estaba empezando su vida. Sí, tenía un futuro bonito, que es lo que dice la familia, que era que quería ser futbolista, comprarle su casita a su abuela, tenía sus metas, pero gracias a Dios pues pudimos salvar otras vidas, porque no eran una, sino que eran cinco personas, ya que las estaban ahogando, entonces pudimos salvar a cuatro personas. Por fortuna, pocas horas pasaron para que los organismos de socorro hallaran el cuerpo del menor sin vida. Son niños que a todo se les hace fácil, se van abriendo, van abriendo, no, está seco, está seco, pero no saben que más allá puede haber un filete, y sí, desafortunadamente, pues se pueden ahogar. Lo que le puedo decir a la familia, que toda la que traiga a sus hijos, estén atentos de sus hijos, estén con ellos, no se descuiden, que como está pasando el dolor a esa familia, a esta mamá que se encuentra hoy aquí, que con un dolor muy duro, porque me pongo en los zapatos de ella, como me siento yo frustrado al ver no poder salvar al niño. A lo largo de los años, en este balneario se presentó la muerte de varias personas, que por ganarle el paso a la corriente de agua, quedaron debajo de ellas, y con profundo dolor en sus familiares.